Vale, vamos a decir Luis Fajardo. Luis Fajardo, yo lo admiro mucho, lo sigo en las redes sociales, es una persona que viene pareciéndose a vos, más o menos en lo que hace. Luis Fajardo es amigo tuyo, Mito? Mira, Luis Fajardo, te puedo considerar, Luis Fajardo lo puedo considerar que te digo un amigo en el aspecto de que si él necesita de mí, yo voy a estar para él, porque se han dicho muchas cosas de Luis Fajardo en los medios, de que él habló de mí y que no sé qué. Yo entiendo toda la gente que hizo programas y hizo lo que sea. Yo era en ese momento el trending topic, yo era la comunidad de todo mundo, me entiendes? Todo mundo va a hacer y hacer lo que diga, me entiendes? Yo en ningún momento pensé que ellos llegaron a hablar mal de mí, ellos dieron las noticias y estaban hablando, pero yo considero que hablar mal es que que digan no, que que esta persona lo agarraron y yo conocía que él era así, que no sé qué. Eso es hablar mal porque no tenés ningún concepto de eso que yo hacía, me entiendes? Pero Luis Fajardo, a pesar de todo lo que han dicho de él, Luis Fajardo y su esposa fueron los únicos de todos los que hicieron programas, de todos los que hicieron videos en YouTube, que me depositó 100 dólares para yo comprar marchones allá adentro. Vamos a hacer una, una, una estrategia o un juego, como dice por ahí. Tú me vas a responder amigo o conocido? Cuando yo te lo, ni amigo ni conocido, ok? El Chevo, quién es para vos? Conocido. List y Facebook? Conocida. Jorge Cordero? Conocido. Mr. JC, el del palabreo? Conocido y fariseo. Yo vi una, un, un, un video, un video donde él hablaba, no sé si era de voz de alguien que decía que por hacer un bien le hizo un mal. ¿Era con vos o qué pasó ahí? Explícame un poquito. Era conmigo, pero, pero yo quisiera, yo quisiera que él probara de que qué bien hizo él conmigo, en qué me ayudó, en qué me echó la mano, porque él dice que yo soy mal agradecido, que yo soy aquí, que yo soy acá, pero hasta el día de hoy las personas que me, que pagaron servicios a mi abogado, mis amistades, todos nos han dicho que yo soy mal agradecido. Yo tengo un agradecimiento con él, se lo he mostrado. Ninguno de ellos ha dicho en redes sociales, no, este salió para decir babosadas de mí, es un mal agradecido. Ninguno de ellos ha dicho nada. ¿Él por qué lo ha dicho? Porque yo vine y saliendo de ahí, o incluso estando en la cárcel, yo dije que él, él se andaba llenando la boca diciendo que me había ayudado y no, a mí no me ha ayudado en nada. O por lo menos, si él dice que me ayudó, que muestre prueba. Realmente a mí no me ayudó, no me ayudó y yo se lo digo en su cara, no me ayudó. Aquí en España, para que te hagas una idea, yo colaboro y trabajo también en promover en eventos y demás. Yo organizo eventos, trabajo con artistas directamente. Y es una manera que como yo siempre he hablado con la gente y hemos llegado a la conclusión de que muchísimas veces la gente se sirve de las personas y después pasan. Dice Arcángel, Arcángel dijo en un mensaje. ¿Quieres saber quién realmente son tus amigos? Observa cómo te tratan cuando ya no necesitan de ti. Cuando hay muchísimos artistas, y lo voy a decir aquí, ya que estamos en la entrevista, te necesitan a ti, andan aquí en Europa, son tus grandes amigos. Que no es el caso de mi buen amigo Polachi, que somos amigos, aparte de apoyarlo en la carrera, es una persona humilde. El viernes tengo en entrevista a Menor Menor también aquí para el programa Honduras en la Casa. Menor Menor ya es la segunda entrevista que me ha dado. He tenido también buena relación con Minor, con DJ Sai, entre otros. Pero a algunos les mandé el mensaje y cheque, ¿no? El visto famoso, porque ahora mismo no necesitan de Europa y no necesitan de Diego el Catracho. O ellos creerán que están en otra galaxia que no es la de Radio Catracho ABCN o igual va. Pero, ¿qué pensás vos de eso? Es que eso es lo que pasa y te voy a decir que normalmente pasa en la mente del artista hondureño. Porque si vos ves los artistas de Puerto Rico, esos manes cuando están arriba, lo que hacen es ayudar al que viene de abajo. Lo montan en un rime, lo presentan a otra disquera, lo montan con los otros de la otra disquera. No, los hondureños no son así. Los hondureños saben que vienen desde abajo, llegaron de alguna u otra manera de arriba y se les olvidó de a dónde venía. Y cuando viene otro atrás de ellos, lo que hacen es ¡pum! Una patada. Una patada. Y esa es la mayoría de los hondureños, artistas. No son todos. Incluso este muchacho que persevera y dice que respeto, perseverar y que no sé qué, humildad. Y dónde está la humildad. Bueno, pasamos a otro artista, el David Flow. ¿Qué tal? ¿Cómo lo consideras? No, nunca he tenido comunicación con él. Compartimos unos mensajes una vez que estábamos en un grupo, pero no, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. Y no, nunca lo he tratado, ni él me trataba bien. ¿D.J. Zay? D.J. Zay, para mí, es un gran respeto para D.J. Zay. No tengo la oportunidad de conocerlo en persona, pero le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque fue el primer artista que, para mí, se dio a conocer en Honduras sin necesidad de redes sociales. El tipo que, el de la vieja escuela, pues el maestro. El maestro. Mira, allá en Estados Unidos también, ahora que está un poco desaparecido, pero también creo que vos tenías comunicación con él. No sé si estoy equivocado o era conocido algo. El Paqui. Paqui también lo consideré un buen amigo y lo sigo considerando amigo. Te voy a leer tres preguntas que estas las envían de Televicentro. Mi buena amiga Sarai Valle te saluda y dice que espera que todo esté bien y que ya estés en total libertad. Pregunta, ¿cómo es la estadía en una prisión en Estados Unidos? En primer lugar, no estuve en una prisión, estuve en un centro de detención.